Mary Poppins Returns Película dirigida por Rob Marshall nos devuelve a la niñera mágica más famosa de Disney, encarnada ahora. Por Emily Blunt y con ello escenas fantásticas que no necesitaron de efectos especiales, como el rodaje en la bañera, el cual ya está causando revuelo en redes sociales. La cuenta Arroba Cafe Fantasia ha publicado en Twitter el making of the... La película en el que muestra cómo Blunt se deja absorber por la bañera. Confirmado. Maroon 5 tendrá el show de medio tiempo en el Super Bowl sin embargo, para que el efecto de la taída fuese más auténtico, se instaló un tobogán debajo para que la actriz cayese de espaldas por él. Al final la vemos con restos de espuma. Especiales preguntan en el vídeo que llevan miles de likes y retweets. Así como esta escena, también fueron compartidas otras. En la que muestra el montaje de Cherry Lane, la calle en la que viven los Banks así, como los... Detalles del vestido que lleva Poppins durante la secuencia dentro del jarrón, que es el CGI en el cine. El término... Animación CGI, se refiere a CGI dinámico prestado como una película. El término mundo virtual se refiere a entornos interactivos. Basados en agentes, el software de gráficos por computadora se utiliza para crear imágenes generadas por ordenador para películas, etc. ¡Suscríbete al canal!